¡Y las palmas arriba! Vamos a con el ritmo del tambor Negro tiene que ser Libre como un cimarrón Negro tiene que ser Con la guitarra de un pasón Negro tiene que ser Con el sentir del corazón Negro tiene que ser A bailar con el ritmo del tambor Negro tiene que ser Libre como un cimarrón Negro tiene que ser Con la botita del tambor Negro tiene que ser Con el sentir del corazón Negro tiene que ser ¡Y las palmas arriba! ¡Nada mejor que a gozar de la vida! 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 ¡Gracias! 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 Y hay una pareja intocable, señores y señoras. Hay una pareja intocable. Yapol, ¿tú te has quejado? No quejado, vamos a decir que hemos llegado a un acuerdo. Cada uno en esta pareja aporta algo. Yo pienso que tú bailas bien, hoy día se ha mostrado que cantas también bien. Y ella te ha apoyado, es indudable también, en el tema de los votos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay que reconocerlo, están cansadísimos ellos. Vanessa, tú has sido fortísima en los votos, nos consta, hay mucho apoyo a esta pareja. Y hoy día, señores y señoras, hoy día, señores, Vanessa y Jampol, no van a ser, no van a ser los intocables. Porque los intocables, señores y señoras, son, para sorpresa de muchos, Natalia Salas y José Lito Carrera. Muy bien, llegó la hora de la verdad, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si el empeño de Jampol y Vanessa ha sido suficiente. Gente, hoy, se salvan de capilla, se salvan de capilla. Karen Dejo y Michelle Robles, pasan a la siguiente ronda de amigos y rivales KR, amigo o amiga.